Durante la Semana del Ambiente se hizo la presentación oficial del proyecto Corraíz, liderado por la Organización Montaña Verde con el apoyo del Área de Conservación La Amistad Pacífico, que busca motivar a los productores que usan químicos que se pasen a la agroecología. Se espera que arranque el 15 de julio de este año en Pérez Celedón. La presentación de un proyecto que se llama Corraíz, que es un colectivo por el rescate de la agroecología integral y sostenible. Este es un proyecto en el que vamos a estar trabajando algunos actores y organizaciones sociales, tratando de que productores que cultivan convencionalmente con químicos, empiecen a hacer una transición hacia la agroecología. Posteriormente eso puede llegar a la agricultura orgánica, pero básicamente queremos que muchos productores convencionales empiecen a trabajar con agroecología, empiecen a hacer la transición hacia eso. Como parte del proceso se hará un taller con los productores interesados en formar parte. Vamos a tener un taller con productores y productoras que los vamos a invitar a un taller en donde ahí vamos a definir qué es lo que se va a hacer, cuál va a ser el procedimiento. Ahí van a tener que inscribirse quienes quieren entrar en el proceso y etc. Lo que decía de los productores orgánicos, recordar que este es un proceso dirigido no a productores orgánicos, sino más bien a productores convencionales, gente que ha estado produciendo con químicos, que ha estado produciendo de la forma tradicional, que más bien queremos traerlos a una producción agroecológica. Con el proyecto Corraíz Colectivo se busca el rescate de la agroecología integral sostenible. El proyecto es impulsado por Montaña Verde junto con otras organizaciones como la Asociación Mujeres Organizadas del Chiripó, que tienen los mercados locales solidarios también en Chimirol y Rivas. Básicamente tiene que ver con un tema ecológico, ambiental, o sea, todo el tema de lograr que nuestros productores dejen de usar químicos que contaminan el ambiente y que empiecen a producir de una forma amigable con el ambiente es una preocupación tanto del Minade como de Montaña Verde, por eso es que hay un vínculo ahí. También estamos estableciendo vínculo con la Oficina Agrícola de la Municipalidad de Pérez Celedón, que tiene un sistema de sellos que también queremos conectarlo con este sistema. Y una vez avanzado el proyecto, empezaremos una relación con el Ministerio de Agricultura para ver quiénes de estos productores que van a empezar a hacer transición quisieran también acogerse a una producción orgánica. Si desean información sobre el tema, pueden buscarla. Montaña Verde es una organización muy responsable, es una persona, una organización, verdad, que con sus personales, con sus funcionarios, han venido desarrollando una fuerte incidencia en procesos, principalmente han sido líderes en el tema, digamos, de Educación Ambiental con el programa Conubis, y en el tema de Corraíz y otros temas con el tema de Consumos Responsables. Yo creo que han liderado junto con otras organizaciones y lo que se viene desarrollando es un preámbulo importante de cómo desde diferentes participaciones, cómo desde diferentes aristas a nivel, digamos, regional, podemos sumar a algo tan importante como la globalidad, desde el consumo responsable, de cómo nosotros podemos hacer encadenamientos productivos, de cómo poder trabajar con los emprendedores, con las personas que están dirigiendo realmente cada uno de los predios. En las redes sociales de Montaña Verde.